Estamos inaugurando el C2, que es un programa que implementó el Gobierno del Estado a través de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Son cámaras de vigilancia colocadas en todo el municipio que nos van a permitir no sólo inhibir, sino también dar con los responsables de cualquier acto ilícito. Estos C2 municipales, 13, que fueron instalados el año pasado, albergan a cada uno de ellos 10 cámaras PTZ. ¿Cuáles son estas? Las que tienen la posibilidad de girar 360 grados para hacer trabajos de monitoreo. Esta nueva tecnología que va a permitir, como bien lo dijo el amigo Pablo Vadillo, seguir vigilando que nuestro Estado esté en las mejores condiciones para poder seguir siendo el Estado con menor incidencia delictiva del país. Se definió también aquí en Apisaco porque era necesario, porque es una ciudad grande, de las más grandes del Estado. Y es por eso que decidimos poner aquí el centro de control y comando C2 para el municipio de Apisaco. Y para nosotros es muy importante saber que hoy, después de 20 años que no había inversión en tecnología y en un centro de comando de inteligencia, hoy lo tengamos. Seguiré trabajando, desde luego, en todas estas necesidades, en patrullas, en todo lo que ha sido importante para el Estado, para que hoy seamos el primer lugar a nivel nacional y que llevemos más de 17 meses que hemos ganado a Yucatán. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y a seguir trabajando para hacer una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias.